Aquí se consiguió el objetivo gracias al apoyo que nos diera también el dispositivo de Veracruz Seguro, porque por las instrucciones que su gobernador dio al Secretario de Seguridad Pública, el Comité tuvo a su disposición la gran colaboración de todas las fuerzas federales, militares, estatales, y logramos por primera vez proteger todo el desfile, no nada más el convoy, no nada más los carros alegóricos, sino a todas las personas que se encontraban en las gradas.